O berenjena, tallota, huevo. Porque el bacalao y harén que no hay quien lo compre. Ese es para rico ya. Estas son algunas de las opciones que las amas de casas y padres de familia se ven en la obligación de adquirir, ya que aseguran que por el alto costo que ha experimentado el pollo en los últimos meses, no podrán costearlo. El pollo está caro, sí, es una realidad. Pero hace seis meses atrás no estaba así. Entonces, a mí nada, que se apriete los pantalones y que actúe. Ya tú sabías, 70 pesos la libra de pollo, la libra de carne recta que uno no la puede comprar. Estás todo caro, todo caro. Tú vas a los supermercados, una casa de terror. Atemorizados ante la situación, los ciudadanos temen que esta crisis los obligue a lanzarse a las calles en busca de mejores condiciones. Tírese a la calle. Porque durante aquí se está hablando por la buena, aquí no se le oye a nadie. Aquí cuando se tiran a la calle y queman goma, y hay problemas fuertes, es que entonces se atúa. Lamentablemente en este país sí que se usa la violencia. Eso está caótico. Porque no se puede subir un pollo más de 45 pesos. Eso es una injusticia. Tanta gente pobre que habemos. Y no lo podemos comprar. Yo no puedo comprar pollo, mi amor. No, mi querida. Yo no puedo comprar pollo. Muchos de los ciudadanos culpan al gobierno del incremento acelerado de los precios, señalando que no se están buscando alternativas para mejorar la calidad de vida de la masa pobre que se verá obligada a dejar de consumir esta proteína. Nosotros esperamos un cambio, pero eso no era el cambio que esperábamos. Pero yo creo que, ¿cómo le digo? Lo que el gobierno tiene que inyectarle algo de dinero a los productores, a ver si lo puede bajar. El gobierno está actuando como falta de experiencia porque le están haciendo para mí, hay un plan contra el gobierno porque eso tiene que ver un plan porque todo ha subido, todos los días suben todas las cosas. Y no es justo. El poder adquisitivo está armando. Se está consiguiendo muy poco dinero. Los ciudadanos consultados no creen que se deba a una escasez del producto, sino más bien a sectores malintencionados. Los precios deben estar razonables. Aquí hay abundancia. Aquí no hay un desequilibrio con los precios para hacerse millonario de la noche a la mañana. Los consumidores esperan que el gobierno cree un plan de contingencia junto a los productores lo más antes posible para así evitar que los productos de la canasta básica familiar continúen en aumento. Es Carlen Batista, Noticias S&N.